Hola muy buenas a todos estamos aquí vamos a hacer razón de estado que es la misión aunque ponga secundaria realmente es como una principal porque realmente depende uno de lo que hagamos aquí depende uno de los finales del juego así que hay que hacerla sí o sí y pues nada vamos a reunirnos con dixtra ahora que pasó todo el tema de philippa y tal y a ver aquí en la misión lo que faltaba si nos ha emisión por todos lados what's the problem another non-human you're everywhere silence no dudes quick i've got a little witcher you're willing little chores aren't usually worth the pay well this will be done your friend i'll just be quick about it i've wasted enough time on these two pricks a share warehouse monster's cropped up in cropped up on its own you put it there you meant to interrupt my noodle off so you could get your paws on my goods don't try to spin this shorty all right care we should to do a lot of strick or no peace got to be dealt with that's that so what it be would you fine i'll see to it i'll not have it non-humans they stick together these two are like to prove it's no cool at all for my dear departed man i didn't get a good look at the mug but now you're mentioned it could very well be shut it or i'll send inspectors to your storehouse just as soon as the monsters dispatched that won't be necessary ya haremos eso más adelante ahora vamos a encargarnos de lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer who's there witcher gerald get in here boss awaits upstairs just as soon as gerald arrives witcher at last now we're all present and up the creek why have you summoned us radovids on his ship we'll not get to him there i told you stop it i've an idea how to draw him on to try but all in due course let's start by confessing our sins i let philippa isleheart in on our plan bravo bloody bravo now now it's not a disaster the lady sorceress is highly unlikely to warn the brat what's more she's willing to help us kill him naturally it's nothing i'll ever agree to but phil she's inspired me call her my muse inspired you to do what patience we've yet to get to the substance of the matter gerald do i recall correctly that radovids hired you to find philippa only thing i've found is her hideout what's your point we can use philippa without involving her provided you help radovid expects you to report to him bring him information about her all you need to do is mention her name intimate that you've a lead you're on her trail oh he'll swallow that hook line sinker and a good bit of the rod as well let's say radovid bites believes me and none of that's a given what then you'll tell him you've found philippa's hideout somewhere where we can easily set a trap and ambush suggestions bridge to temple isle built up both sides lots of nooks gates easy to block off from the rest of the city good idea i'll divide my men post half on one end other half on the other by the gate and in the middle this with a well-oiled crossbow you see keral all we ask is that you invite radovid out for a stroll bring him to the bridge we'll take care of the rest so what'll it be i'm in but once it's done what then there'll be an uproar in the city panic maybe need a place where we can wait it out thought of that already remember madame arena's theater abandoned now nor soul looks in there tyler and i will await you there await us unwilling to risk your own necks not the point deeks were now many cocksapping virtues but fighting abilities just not one of them not as fit for that as we offer a bleeding beauty pageant don't worry girls my people are battle hearted they'll manage you just bring them the king do what i can or is the ship more these days just around the corner in novagrad's pool and for your sake i hope he's in a good mood when you're looking on him so interesting interesting my life will make sure of a 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 De verdad, a lo mejor la ha contado a Radov y todo, quién sabe. ¿Philippa? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Geralt, no te hagas preguntas que sabes las respuestas. Te hace parecer estúpido. ¿Qué? Eves dropping on your conversation naturally, with a good deal of interest and a measure of wonder. Mind telling me what you found puzzling? Your naivety. Do you honestly believe Radovid will fall for such a crude ruse? Radovid's lost his mind. Doesn't think rationally anymore. That's why. That is why he may very well choose to torture you, even if you brought me to him in chains. Just because. ¿Philippa, why even tell me this? Concerned about me that much? Not at all. It's because I think it vital that Radovid die. You don't want my help, Morzelpitty. But I shall do what I can to make certain you don't fuck it up. Here, take this. A ring. Redanian eagle etched in the ruby. It belonged to Vizimir, Radovid's father. Hand him that and he may believe you captured me. He might even choose to trust you. I can trust you. What a bitch! la hechuza pues nada tenemos que ir al puerto y decirle a Rodovit lo que pasa se supone que es el barco aquel no? no hemos fallado la misión que hemos cogido antes pero es que estamos en medio de una misión joder no vamos a hacer una cuando estamos haciendo otra así que dale que le voy a no madre mía que pesa hasta la gente no? no ¡Suscríbete al canal! Got new information about Philippa Eilhart. I'll need your weapons. Now follow me. Your Majesty. The Witcher. With news of Philippa Eilhart. I hope you brought something better than magic crystals this time. I know where she is. Perhaps. Or perhaps you seek to trick me. Like the others. What others? You see, a rumor went around that I'd generously reward any who bring information about Eilhart. There's no shortage of the greedy and the stupid. So a queue quickly formed at the gangway to the ship. The first aboard was a hunter. Brought me a dead owl with no eyes. He thought I'd believe it. Shower him with gold. I had him blinded, then thrown overboard with a stone tied round his neck. The second was the postmaster from Oxenfurt. Claimed to have a letter she'd penned. It was forged, of course. I had his fingers cut off. I had his fingers cut off. He'll never write again. Oh. And I took his tongue. The spoken lie is just as reprehensible. Needless to say, the rest of the queue dispersed quickly. I'm a professional. Got a reputation to uphold. Be stupid of me to come to you empty-handed. My father's ring. Philippa used it to stamp her decrees, then distribute them as the word of the king. Where is she? Under your nose, sire. In Novigrad. In a house on the bridge leading to Temple Isle. Why haven't you brought her to me? Gotta capture someone to take them anywhere. All I did was track her down, then stole this ring as proof that I had. Do you fear her? No. You want to kill her yourself. With your own hands. I know this. You shall come with me. Hubrecht, gather the men. How many, sire? All of them. Hostias. A todos. Pues se va a liar una buena, hombre. Matar a un rey. Pfff. La que se va a liar. Madre mía. Ti, ti, tu, ti, tu, ti, tu. A la media hora más hasta que cae repartida esto. Bueno. Bueno, ¿dónde está ella? ¿Dónde está Philipe? Como dije, la silla en la pared, closer al otro lado. Cerca este fin. No necesitamos invitados, ni inocentes, ni señores. Damian, Chuuk, Egbert, Freak, Caspar. Ustedes deberán quedarse aquí, asegurarse el detalle. Y matar al hielo. ¿En serio? No sabes dónde está hiding Philip. No exactamente, sin mí. No te preocupes, vamos a manejarlo. Naturalmente, sería más fácil con tu ayuda, pero... tú me irritas. Tú sabes demasiado. Tú me impedes demasiado. Y yo encuentro tu arrogancia una asociación. He tenido hombres matados por menos. ¡Followme! Me toca luchar. ¿Cuáles han último palabras? ¡Ah! ¡F***! Free the Witcher, then Radovid! Hold on, Geralt, ¡on our way! Arde, arde, arde! ¿Estás bien? Gracias por su ayuda. El plan se ha ido a hell. Así es. Vamos a improvisar. Follow me, Geralt. Tenemos que llegar a Radovid antes de que las autoridades llegan. ¡Vamos aquí! ¡Ladja! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡Pero macho! ¡Madre mía el cazador este de brujas tío! ¡Me ha hecho un desgraciado! Vamos a limpiar todo poco a poco Y tranquilitos Es que claro No he dicho nada pero estaba pensando Que es que ahí ponía dos objetivos Uno era Siga, Roch Y otro es Mata A Radovid La cosa es Como ha dicho de hay que darse prisa antes de que vengan los Estos, los refuerzos Digo a ver si es que hay que ir a toda hostia Y dejar a Roch atrás Lo que pasa es que a lo mejor muere Roch De todas maneras no se Tampoco tengo ganas de que muera Pero tengo ganas de que Radovid Si que muera, así que Voy a ir poco a poco Mato primero a la gente Y epa, madre mía Se me ha desconectado a través del mando Que faltaba Ya pues cuando quiera ir al mando Será alegría y diversión todo Eh pues no funciona Y esto no carga Vale parece que ya si No se llama de estos No se llama de estos Joder Que pesado Hostia macho Casco de arma Que te quemes Que te quemes Y tu tambien Que coño Ha flotado un barril Esto es la hostia De verdad Yo Yo si que flipo Vamos a dejar Es que claro Si no utilizamos Es que lo de fuego viene bien Lo que podíamos utilizar Es la Es que hace tiempo Que no utilizamos esa La marquita está en el suelo Y ale Que pase lo que pase A ver si carga rápido De una vez Esto de verdad Creo que Si nos pasamos Yo que se 200 horas en el juego Nos pasamos Unas 3 o 4 horas En cargando Pero macho Es que es flipante Dos minutos Para cargar Cuando utilizar una habilidad Tienes que adquirirla Y ponerla en los espacios Que hay a derecha Venga va Oro A ¿Dónde está? ¿Ahora? Oro 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 Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te mato por la espalda! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¿Qué o no puede preguntar? ¡Eso reúne el resultado! Y eso fue del corazón. ¿Qué pasa? Pues nada, hemos matado al rey, así que un problema menos y ya podemos continuar otra vez con la trama principal que ya estábamos a punto de finalizar. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está terminado? Está terminado, aunque todo no se va a ir según el plan. Más sobre eso después. Primero una bebida fresca y una tostada. ¿Qué pasa? Temería. Temería. ¡Temería! 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 No se dice que no hubiera ningún otro camino. No me has dicho toda la verdad. Estás bien en ese caso. Sabemos que eres maldita a la política. Decidiste enfatizar los magos y lo que no. Si se hiciera cuando se hiciera, entonces se hiciera bien que se hiciera rápido. Que se hiciera rápido. Que esto puede ser el final y el final. ¿Qué es eso? Vacmeth, Act 1, Scene 7. Siempre quería jugarlo. No se hacía nada más que un alberdere. Geralt, lo que Tala te dijo, ponlo de tu mente. No habrá una ruta con Nilfgaard. Redania, bajo mi leyenda leyenda, va a luchar hasta que ganara. Y cuando lo hace, va a unirte a todo el norte, incluyendo Temeria. ¿Qué? ¿Cómo? No. No es lo que nos decimos. No. 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 ¡No me lo amo, chaval! ¡Hombre, Dijkstra! ¡Por traicionarme, que hijo de la van! ¡Suda! ¡Bloody hell! ¡Buggarme a la parte de los lados! Eso fue cerca. Muy cerca. No es mucho que se termine. El Envoy. Se trata de meeting los Nilfgaardians mañana. No hay certeza que Dijkstra ha pedido a la muerte. Tenemos que protegerlo. Lo siento. Cierto. Si, tu es su propio, Ive. Tu tienes tu plena de política, lo entiendo. Una vez que se termine, Ven a Vizima. Te estaré recibido con honros. Adiós, Wolf. Bueno Hemos hecho Todo lo que hemos creído Que era bueno Al final de extra nos ha traicionado A todos y ha querido coger Y joder y seguir con la guerra Pero bueno, nos hemos ayudado a pararla Eso espero Así que nada chicos, espero que os haya gustado Comentan que os haya parecido y nos vemos en el siguiente episodio Porque vamos a terminar con los preparativos finales Hasta la próxima, chao ¡Gracias!